¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, pues repetimos una vez más. Convocamos esta rueda de prensa, como viene siendo habitual, cada vez que tenemos que actualizar por cualquier tipo de circunstancia COVID en el municipio. Como sabéis, el número de casos se ha estado incrementando durante las últimas semanas y particularmente durante los últimos días y hoy hemos llegado a una incidencia acumulada a 14 días de más de 538 casos. Ello supone un peligro con respecto a la situación COVID. Hay que recordar que el límite, la OMS, lo marca en 250 casos de incidencia acumulada a 14 días, con lo cual estamos muy por encima de ese límite y es una situación preocupante, como no podía ser de otra forma. Precisamente por ello, el equipo de gobierno se ha reunido y estamos planteándonos la toma de medidas que lanzaran ese mensaje de preocupación para recordar esa responsabilidad que, por supuesto, tenemos las instituciones, pero que también tiene cada ciudadano y cada ciudadana en cuanto a esta pandemia y en cuanto a evitar que el virus se siga propagando. Por eso, planteamos algunas medidas extra que intentan llevar un poco más allá esas precauciones con respecto a la COVID-19. En primer lugar, cerraremos los paelleros y las zonas recreativas y lúdicas. Esta prohibición ya se une a la prohibición de utilización de los parques infantiles y de las zonas biosaludables. También, por supuesto, reforzaremos el trabajo de la policía. Como sabéis, hemos incrementado la plantilla recientemente. Parte de esos efectivos se iban a utilizar a aspectos de convivencia ciudadana en los que no hemos podido incidir tanto últimamente, pero debido a la situación vamos a realizar una campaña extra de control en zonas de especial afluencia, sobre todo áreas comerciales, zonas verdes, grandes avenidas, etcétera, evitando cualquier tipo de aglomeración, cualquier tipo de incumplimiento de la normativa. También volveremos, en cuanto a los mercados exteriores, volveremos a la normativa de la fase 2, que recordemos que era un poquito más restrictiva, que implicaba un área perimetral definida y controlada, que implicaba que sí que se podría tener el 100% de las paradas de alimentación, pero solo el 50% de las paradas de textil. Y, con respecto a las instalaciones municipales deportivas, todas las actividades, tanto entrenamientos como partidos, se llevarán a cabo a puerta cerrada, es decir, no podrá haber asistencia de público ni en entrenamientos ni en partidos. Entendemos que estas medidas van en la línea de evitar cualquier tipo de situación que pueda llevar a algún contagio. Estas acciones se suman a las que ya había tomado el Gobierno municipal con anterioridad. Hemos hablado de ese cierre de parques infantiles y aparatos biosaludables, pero también teníamos el cementerio al 50% de aforo y, además, los diferentes departamentos han reducido su actividad a aquello que han considerado más imprescindible. Recordar, por ejemplo, que el Departamento de Juventud no vuelve a tener eventos hasta febrero. Suspendió el Festival de Sombras, suspendió el Festival de Manga y que, igualmente, el Departamento de Cultura suspendió también toda aquella programación que no fuese estrictamente ordinaria y que han quedado muy pocos actos que sí que se han mantenido debido a que estos actos se van a desarrollar en condiciones extremas de higiene y salud, como no podía ser de otra forma. Además, está en la línea de algo que hemos mantenido el equipo municipal desde el principio, que es que la cultura es segura y, precisamente por ello, tenemos que seguir apostando por este sector y no dejarlo abandonado en un momento tan crítico como este. Pero ya digo, son las actividades mínimas y siempre bajo estrictos parámetros de seguridad sanitaria, como no podía ser de otra forma. No obstante, un último recordatorio, el Ayuntamiento puede poner en marcha todas las iniciativas y todas las medidas, puede ser extremadamente restrictivo, pero esto solo tiene sentido si realmente va acompañado de una gran concienciación ciudadana, si todos y todas entendemos que jugamos un papel esencial en evitar cualquier tipo de contagio. Así que, para acabar, me gustaría incidir en que nada de esto servirá si todos y todas no ponemos de nuestra parte para evitar esa propagación del virus. Así que, hacer una vez más un llamamiento a toda la ciudadanía a que eviten cualquier tipo de contagio, cualquier tipo de actividad innecesaria que pueda llevar a una situación de riesgo, porque, precisamente, en un ambiente en el que estamos, precisamente, ya vacunando a parte de la población, cada contagio que se dé es, potencialmente, una persona que pueda acabar falleciendo en una situación en la que, si hubiésemos esperado un poco más, podría haber tenido la vacunación y podría haberse salvado. Así que, incidir en ese mensaje de responsabilidad ciudadana imprescindible para que podamos superar este inicio de tercera ola en el que parece que estamos. Y, ahora, si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues, como siempre, a vuestra disposición, como no puede ser de otra forma. Adelanto ya, porque Mónica me había escrito que ella sí que tenía una pregunta y era si hemos valorado pedir el autoconfinamiento. No, de momento no hemos valorado pedir el autoconfinamiento. El confinamiento es una decisión que tiene que tomar la Consejería de Sanidad en base a criterios establecidos y que, de hecho, ya se ha decretado en determinados municipios. Obviamente, en lo que sí que incidimos es en esa idea de máxima responsabilidad. Se puede hacer determinadas actividades de una forma estrictamente segura. El problema es que, dado que no nos hemos ceñido a esas actividades 100% seguras, precisamente durante las fiestas navideñas parece que ha habido una relajación de esos estándares, precisamente por ello lo que tenemos que ahora es un incremento de casos que podríamos haber evitado. Tenemos que volver, una vez más, a esa disciplina social imprescindible para poder reducir el número de casos. Pero no se trata, en un momento en el que sigue siendo obligatorio ir a trabajar, por ejemplo, no se trata de decirle a todo el mundo que se tiene que quedar obligatoriamente en casa, se trata de decirle a todo el mundo que, con la mayor racionalidad y con la mayor precaución, realicen aquellas actividades siempre de forma segura y evitando cualquier tipo de contagio y cualquier tipo de contacto que sea innecesario. De momento creo que ninguna pregunta. Ah, no. Un mensaje de Antonio Fresno diciendo que antes no se oía bien, creo que ahora ya sí que se oye bien. Damos un minuto más y, si no, damos por concluida la rueda de prensa. Ah. Pregunta Antonio José Fresno del Económico. ¿Se realizarán controles en las instalaciones deportivas para evitar las imágenes de hace meses con padres agolpados en sus puertas? Sí, evidentemente, es una de las partes que también tendrá en cuenta la policía local para evitar esas imágenes y, como siempre, por lo que solicitamos a la ciudadanía en este caso, además de concienciación y evitar que ellos mismos puedan generar estas situaciones, es esa parte de colaboración ciudadana en la que también, si detectan cualquier tipo de situaciones de este tipo, sobre todo si se repiten en el tiempo, que automáticamente avisen a policía local para que puedan actuar, que avisen a los responsables de la instalación en concreto e, incluso, pues, obviamente, si conocen a parte de las personas que están generando este problema, que se presten a intentar evitar que se dé esa aglomeración. Es imprescindible esta colaboración ciudadana para poder evitar cualquier tipo de contagio. Además, es que recordemos que va mucho más allá de ese grupo que está realizando el incumplimiento. Al final, eso tiene consecuencias para toda la sociedad, así que no se trata solo de esas personas, sino se trata de todas las implicaciones que puede tener más allá de ello. De momento no llegan más preguntas. ¿La atención al público en el ayuntamiento se mantiene igual? Sí, en principio sí, sobre todo por un criterio de comparación con la ciudadanía. Realmente existe una demanda elevada de los servicios del ayuntamiento en momentos en los que, tanto por parte del Gobierno central como por parte de la Generalitat, como por parte de servicios sociales municipales, se requiere de cierta documentación, empadronamientos, etcétera, que son imprescindibles para la obtención de determinadas ayudas, entendemos que nosotros tenemos que seguir prestando esos servicios, siempre bajo estrictos parámetros de seguridad, como no puede ser de otra forma, pero si la ciudadanía tiene que ir a trabajar todos los días, si la ciudadanía tiene la necesidad de esas documentaciones municipales, es imprescindible que nosotros mantengamos ese servicio a la ciudadanía, como no puede ser de otra forma. De hecho, recordar que incluso en el peor momento de la pandemia, cuando todo el mundo estaba en casa, no se podía salir, incluso en esos momentos, al final, después de unas semanas de adaptación y de organización, acabamos permitiendo con cita previa el poder sacarse determinadas documentaciones, sobre todo el certificado digital, para poder realizar los trámites necesarios, que suponía un problema para muchos autónomos, autónomas, para empresas, para ciudadanos, a la hora de poder solicitar determinadas ayudas. Así que si incluso en esa situación extrema encontramos la vía de poder seguir prestando el servicio, entendíamos que ahora, en esta situación, desde luego, teníamos que intentar mantener ese servicio para la ciudadanía. Bueno, pues ahora creo que sí que no hay más preguntas y, por tanto, damos por concluida esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos y todas. Gracias.